Así se ven los canastos de basura en barrios como Alta Córdoba. Estamos sobre la calle Mariano Fragueiro y ustedes pueden ver que aquí la recolección de residuos no se ha hecho. Estamos hablando de las primeras horas de la mañana y veremos si esto sigue así durante todo el resto de la jornada. Esto parece ser una de las modalidades de protesta de trabajo reglamento, porque otras calles de este mismo barrio han tenido una recolección normal, como es el caso, por ejemplo, de Isabela Católica o la calle Saavedra. Sin embargo, no hubo todavía precisiones concretas por parte del gremio respecto de los motivos, ni si esto se ha desarrollado de la misma manera en otros barrios de la ciudad. Los vecinos, por supuesto, esperan que en el transcurso del día esto pueda ser recogido. Y en otro sector de Alta Córdoba, este es el panorama que se puede apreciar. Fíjense ustedes cómo está esta esquina de la plaza Rivadavia de este barrio, en donde las bolsas se acumulan, los perros ya han hecho de las suyas y el contenedor está absolutamente desbordado. Esto seguramente tiene una explicación. Aquí hay muchos bares y restaurantes en las inmediaciones y aquí la producción de basura durante el fin de semana es mucho mayor y por eso la acumulación y la falta de recolección dejan resultados como el que ustedes vieron.